Hola amigos, hoy quiero enseñarles a cepillar de una manera práctica y sencilla perritos como estos que nos llegan al día a día lo primero que vamos a estar utilizando son nuestras herramientas como por ejemplo un pin una carga de pin alto un peine metálico y nuestro desenredante de la marca Pecake lo que voy a hacer es hacerlo por secciones de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera voy a utilizar nuestro desenredante únicamente para hidratar la zona en donde voy a cepillar por consecuencia voy a utilizar nuestro pin y voy a comenzar a hacerlo por capas separando el pelo poco a poco y una vez que ya esté separado el pelo vamos a utilizar nuestra carga de pin alto esto funciona mucho para perritos que vienen enredados y poderle quitar los nudos sin ningún tema de estrés ¿de acuerdo? una vez pasadas nuestras dos herramientas pasamos a nuestro peine metálico y verificamos que la zona en donde hemos cepillado está correcta de aquí voy a subir un poco más de abajo hacia arriba voy a hidratar nuevamente con nuestro desenredante y voy a aplicar la misma técnica voy a agarrar otra sección y una vez que haya separado el pelo con el pin voy a utilizar la carga de pin alto una vez utilizando la carga pasamos a nuestra tercera herramienta y verificamos que lo que hemos cepillado está correcto así que eso es una forma práctica y sencilla de poder cepillar el resto del cuerpo del perrito hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!